Factorar o factorizar. Primero vamos a observar los términos que están separados por el más o por el menos. Acá hay un término, acá está el más que está separado de este otro término. ¿Se repite alguno entre ellos? Sí, a elevado a la 2 más 1, ¿verdad? El que se repite lo sacamos fuera, con todo y paréntesis, porque tenía paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que quedó? De acá entonces hemos sacado a elevado a la 2 más 1 y ¿quién quedó? 5x. Baja el más. De todo esto también salió a la 2 más 1. ¿Qué quedó? x más 1. Viene por acá. Recuerda que si acá en vez de más estuviera un menos, sería muy peligroso y tendría que colocar con paréntesis. ¿De acuerdo? Mucho ojo. En este caso, como era más, no es necesario otro paréntesis. Y listo, y seguimos desarrollando. Acá 5x se puede sumar con este x, ¿verdad? Le agregas un x y queda 6x. Y acompaña el más 1 que estaba ahí. Y listo, entonces ya hemos factorizado. Más ejemplos en las pantallas finales. 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 Más ejemplos en las pantallas finales.